Ojalá que me olvides en sus brazos, amor Que te llene de besos y que sea tu motor Para que no me ames, para que no preguntes por mí Ojalá que te entienda, ojalá que te dé lo que yo no te di Que tu vida cambie para mí Que te quiera mucho y tú también Que te logres despegar de mí Yo procesaré que te perdí Que al final me logres olvidar Y que no te pongas a hablar Cuando alguien te diga que estoy fiel Y que me ha besado No sé quién Que tu vida cambie para mí Que te quiera mucho y tú también Que te logres despegar de mí Yo procesaré que te perdí Que al final me logres olvidar Y que no te pongas a hablar Cuando alguien te diga que estoy fiel Que me ha besado Que me ha besado Que me ha besado No sé quién Nuestro amor no pudo ser Ya lo debes entender Te darme xo a matière Nuestro amor no pudo ser Y que me ha besado Y que tú también Y que tú también Y que tú también Voy a olvidarte Voy a arrancarte de mi vida Ya no quiero pensar en ti Me doy la vuelta Lo tuyo ya no me interesa Lo nuestro fue mala experiencia Vaya sorpresa me llevé Yo te amaba No imaginé tú me engañabas Y el amor que yo te entregaba Algo te lo fuiste a tirar Dios perdone todas tus malas acciones Y aunque a mis ojos lloren Mis heridas sanan Fuiste mala, lograste verme la cara Pero como pagas pagan Y hace un día te apagaran Tus palabras Resultaron puras mentiras Y tonto yo me las creía Me enamoraste el corazón Y en tu sufras Te lo deseo por mala gente Tú no mostraste ser decente Contigo me dio un tropezón Dios perdone todas tus malas acciones Y aunque a mis ojos lloren Mis heridas sanan Fuiste mala, lograste verme la cara Pero como pagas pagan Y hace un día te apagaran Y ahora tú no iban a qué Necesitlares Y ahora tú no iban a hablar 있게 mu decorative Y ahora tú no iban a mi Y ahora tú no iban a mi De células S Hoy tengo que confesarlo, que es un placer saber sentirme enamorado Desde que tú estás conmigo, es un amor tener tu amor sentirme vivo Es que eres aire que mi corazón respira y me da gusto verte dentro de mi vida Es un placer tenerte y llenarte de besos, deja cubrir de flores todo tu universo Yo pienso darte todo lo que está en mis manos y te prometo siempre estar aquí a tu lado Íntimamente quiero amanecer contigo, sentir tu cuerpo que se junte con el mío Eres perfecta como yo te imaginaba, pues tu belleza se refleja en mi mirada Y es que me gustas para que seas solo mía, por el resto de mi vida Y solo quiero amanecer contigo, íntimo Es que eres aire que mi corazón respira y me da gusto verte dentro de mi vida Es un placer tenerte y llenarte de besos, deja cubrir de flores todo tu universo Yo pienso darte todo lo que está en mis manos y te prometo siempre estar aquí a tu lado Íntimamente quiero amanecer contigo, sentir tu cuerpo que se junte con el mío Eres perfecta como yo te imaginaba, pues tu belleza se refleja en mi mirada Y es que me gustas para que seas solo mía, por el resto de mi vida Como siento las horas cuando estoy contigo Me encanta porque todo lo ves positivo Amo tus lunares y tus cicatrices Dime en este tiempo donde te metiste Dime en este tiempo donde te metiste Que no te podía encontrar No se si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que se vamos por buen camino Estaré contigo por todas las vidas Recordar quien eres por si un día lo olvidas Porque haría eso de mi alma Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar contigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte, solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpen, pues te las merecías Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar contigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte, solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpen, pues te las merecías No voy a defraudarte, solo en mi confía No voy a defraudarte, solo en mi confía Bueno, yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Y es que supe algunas cosas que no me gustaron Me entraré en detalle, sabes de qué hablo Porque eres así Porque eres así No te deseo mal de corazón, te digo Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo No sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin logré tener acomodado Todo mi interior ¿De qué me sirvió? Yo no merezco ser segundo de nadie De todo esto aquí yo soy el responsable Por no preguntar antes de empezar Y sé que a veces nada sale como uno quiere No pasa nada, aquí ninguno de los dos se muere Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Suerte en todo Tengo que colgar No merezco ser segundo de nadie De nadie De todo esto aquí yo soy el responsable Y sé que a veces nada sale como uno quiere Y sé que a veces nada sale como uno quiere Te voy a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Bueno, suerte en todo Tengo que colgar Y sé que a veces nada sale como uno quiere Wow, está precioso, mi amor Sí, mi amor, me da mucho gusto que ustedes conozcan el lugar donde crecí No me busques por aquel Algo falla La niña que ahora está En tu lugar No vengas a confundirme No me pongas a pensar Si me dices que me amas, algo va a pasar No me busques porque puedo ser infiel Y podemos terminar en el hotel No despiertes mi deseo, ni tampoco el interés Debo caer en tus brazos Otra vez No me busques por aquel que soy yo ni un seguro Yo otra vez lo dejaré Todo por ti Me conoces demasiado Y ya sabes qué decir Lo que salga de tu boca Se puede cumplir No me busques por aquel que pierdo la memoria Tu sonrisa No me busques por aquel que soy yo ni un seguro No me busques por aquel que te puedo creer Aunque mientas con aquel que sentiste ayer No me ayudes a dejarlo todo por una ilusión No me ayudes a dejarlo todo por una ilusión Si no quieres nada serio Esta es tu canción Me busques por aquel que puedo ser infiel Y podemos terminar en el hotel No despiertes mi deseo, ni tampoco el interés Pero caeré en tus brazos Otra vez No me busques por aquel que soy yo ni un seguro Yo otra vez lo dejaré Todo por ti Me conoces demasiado Y ya sabes qué decir Lo que salga de tu boca Se puede cumplir No me busques por aquel que soy yo ni un seguro No me busques por aquel que soy yo ni un seguro Puede que te digan tus amigas que muy mal estoy pasando desde aquella tu partida Que me la paso llorando y que no salgo ni a la esquina Por demora no encontrarte Que mi vida es un fracaso Puede que te digan que he guardado Todas tus fotografías que me aferro como un loco En la esperanza que algún día te despiertes recordando Que a pesar de mis errores tuvimos hermosos días También es probable que te cuente Que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte Que no soy nada discreto Y cuando alguien te menciona No sé quedarme callado Y le digo a esa persona Yo Yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias Y su primer beso fue mío Y fue mía Yo Yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas Y atrás le cantaba canciones bonitas Yo Yo No supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina Y la hice llorar Ese maldito día También es probable que te cuente Que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte Que no soy nada discreto Y cuando alguien te menciona No sé quedarme callado Y le digo a esa persona Yo 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 era el amor de su vida Yo 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 no supe lo que tenías, me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día ¿Cómo está mi hombre, el más exitoso del mundo? Este hay que celebrarlo Bendito sea Dios Te puedo ver que tengo gente ¡Compadre! ¿Cómo estamos? Qué bueno verlo, dejando tu sinto de gozo, gracias a Dios y a tu ayuda Aquí estamos Llegó justo tiempo para empezar a hacer No hombre, muchas gracias Pongan tus cómodos, voy por algo para brindar Gracias, muchas gracias Muchas gracias a ustedes por todo lo que me ha ayudado Al contrario, ya saben, el chiste es que salen Se va a poner bueno Se va a poner bueno Gracias Vendemos por su éxito Muchas gracias Muchas gracias Jorge Medina Jorge Medina ¿Quién soy yo? Queda usted estado bajo los cargos de abuso de confianza, fraude y evasión fiscal Muchachos, escríbenselo 着 geserlo ¡Vamos! ¡Dónde yo en este lado! ¡Dónde viene! ¡Vamos! Música No te deseo mal porque te hayas marchado A lo mejor de plano yo no era el indicado Se fue la posibilidad de estar siempre a tu lado Y no pierdas el tiempo tratando de olvidarme Porque lo que vivimos no se olvida en una tarde Y ya tarde será para recuperarme Te van a platicar de mi Y van a preguntar también Que fue lo que pasó si se miraban tan felices Y se mojaran tus ojos Tus ojitos hermosos Te van a platicar de mi Las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos que solo tú y yo sabemos Y se mojaran tus ojos Tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver Ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Te van a platicar de mi Y van a preguntar también Que fue lo que pasó si se miraban tan felices Y se mojaran tan felices Y se mojaran tus ojos Tus ojitos hermosos Te van a platicar de mi Las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos que solo tú y yo sabemos Y se mojaran tus ojos Tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver Ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Estos son los papeles del negocio que te platicé Para que me lo sirves por favor Perfecto ¿Pero ya lo revisó jurídico? Lo revisé yo personalmente Y todo está perfecto Entonces me recomiendas que lo firme a ojos cerrados A ojos cerrados Y amigo Entro yo Y en 5 minutos Entran ustedes ¿Entendido? Ok Perfecto ¿Qué pasó patrón? ¿Qué pasó oiga? ¿Cómo está el muchacho? Bien, bien Aquí andamos cuidando a su pendiente Ya sabe que no debe tener contacto con el exterior ¿No? A firme patrón Ahí le va No se preocupe Ahí estamos A la orden Ya sabes Ánimo Tú no te preocupes Yo me encargo Todo va a estar bien No pasa nada Confíeme Esto no se va a quedar así Altym媽 Este panorama no me gusta nada Algo escondes entre manos y no es nada bueno De un tiempo a la fecha ya nada es igual Ojalá que mi sospecha no sea verdad Pero todo está tan claro algo anda mal Ya no te despides besando mi boca Siempre cargas prisa por quererte ir Cuando alguien te llama te pones con vela Tal parece que te esperan por ahí No me queda con duda de que eres así Si ya no me quieres Si ahora en tu vida tienes a alguien más No le des más vueltas vamos a arreglar No me lastima más queriéndolo callar Si ya no me quieres Yo me ha volado en este momento Ya no tiene caso seguir recibiendo Esos besos que tienen sabor a olvido Salgo sobrando aquí contigo Ahora me besas Ahora me besas con los ojos abiertos Solo siento frío en mi corazón Y esto es de mi luna y la tracalosa Y esto es de mi luna y la tracalosa Y esto es de mi luna y la tracalosa Y esto es de mi luna y la tracalosa Y esto es de mi luna y la tracalosa Y esto es de mi luna y la tracalosa Y esto es de mi luna y la tracalosa Y esto es de mi luna y la tracalosa Quiero que tú sepas Que ya no te quiero Ni estando borracho Recordarte puedo Fuiste un pasatiempo Algo no importante No sufrió tu ausencia Fácil fue olvidarte Quisiera gritarte en la cara Tengo a otra Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú No te necesito Quien te dijo que te amo Y que sigues siendo tú La dueña de este corazón Eso no es cierto Yo no soy un hombre muerto Me va mejor sin ti Si crees que te miento Y te amo Todavía Pues fíjate Que sí Y lo que quisiera gritarte Es que siempre serás El amor de mi vida Chiquitito Y esto es Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey Quisiera gritarte Quisiera gritarte en la cara Tengo a otra Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú No te necesito Quien te dijo que te amo Y que sigues siendo tú La dueña de este corazón Eso no es cierto Yo no soy un hombre muerto Me va mejor sin ti Si crees que te miento Y te amo todavía Pues fíjate Que sí Te abrazo despacito Y te digo al oído Que muero por besarte Y amanecer contigo Conoces mis miradas Tú sabes lo que pido Cuando me pongo intenso Romántico atrevido Y espero esa sonrisa Porque así se te nota Y brilla en los ojitos Y te muerdes la boca Y eso es lo que más me provoca Y entre beso y beso Decirte que te amo Y que tú me pidas Que me calle con tu mano Que guardes silencio Que te desconcentro No puedo sacar de mi cabeza Ese momento Tu mirada de ángel Arañando el cielo Y entre beso y beso Suave y despacito Tú me pides más velocidad Otro poquito Y eso a mí me gusta Es lo que me enciende Por eso me encantas Porque siempre me sorprendes Hasta ya no tardes tanto Porque ya me urgé Tenerte Y entre beso y beso Decirte que te amo Y que tú me pidas Que me calle con tu mano Que guardes silencio Que te desconcentro No puedo sacar de mi cabeza En ese momento Tu mirada de ángel Arañando el cielo Y entre beso y beso Suave y despacito Tú me pides más velocidad Otro poquito Y eso a mí me gusta Es lo que me enciende Por eso me encantas Porque siempre me sorprendes Hasta ya no tardes tanto Porque ya me urgé Tenerte Y entre beso y beso Decirte que te amo Y que tú me pidas Que me calle con tu mano Que guardes silencio Que te desconcentro No puedo sacar de mi cabeza Ese momento Tu mirada de ángel Arañando el cielo Y entre beso y beso Suave y despacito Tú me pides más velocidad Otro poquito Y eso a mí me gusta Es lo que me enciende Por eso me encantas Porque siempre me sorprendes Hasta ya no tardes tanto Porque ya me urgé Tenerte Lamento ser el hombre De tu vida Y no formar parte De tu familia Lamento que tuviera Que obligarte A que sufrieras Por ignorarte Lamento no ser Un hombre normal Que nadie me pudiera Reemplazar Lamento ser El primero en tu vida Lindo detalle Gracias No se me olvida Lamento que te fumes Un cigarro Antes de subir al carro Para salir a buscarme Lamento no poder ser tu domingo Aunque me quieras un chingo Ya no debes agendarme Lo siento Lo siento Lo siento pero soy un hombre libre La mujer y mi combustible Tal vez sea una maldición Tú sabes que lo nuestro es imposible Aunque haberte conocido Fue una hermosa bendición Fue una hermosa bendición La mujer y la 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 hermosa bendición Mil gracias Por tu participación Si quieres se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido Te lo dice alguien que está dolido Fue una mala decisión No querer volver conmigo Sé que no lo encontraré Pero buscaré el olvido Me deprime la separación Me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial Pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien D.J.T.M.U.S. No puedo llamarte amiga Porque yo sé si sea lo correcto Los amigos no besan con tanta ansiedad Los amigos no juegan en la intimidad Dime que soy para ti Porque creo que no Me está quedando claro Un día me presentas Como un buen amigo Y al otro me ves Me dices te amo Entonces que somos Si ya recorrí Con mis manos tu dulce piel Entonces que somos Si entre tú y yo Ya no hay nada por conocer Entonces que somos Tu amigo hace tiempo Que ya no lo crees Tú dime que somos Porque francamente Te juro que no lo sé Si solamente voy de paso En tu vida sufriré Pues yo no lo evité Y como nunca me enamoré Tan solo dime que somos Amigos ¿O qué? Dime que soy para ti Porque creo que no No está quedando claro Un día me presentas Como un buen amigo Y al otro me besas Me dices te amo Entonces que somos Si ya recorrí Con mis manos tu dulce piel Entonces que somos Si entre tú y yo Ya no hay nada por conocer Entonces que somos Tu amigo hace tiempo Que ya no lo crees Tú dime que somos Tú dime que somos Porque francamente Te juro que no lo sé Si solamente voy de paso En tu vida sufriré Pues yo no lo evité Y como nunca me enamoré Y como nunca me enamoré Pues yo no lo evité Y como nunca me enamoré Tú me enamoré Si te pudiera mentir, te diría que aquí Todo va marchando muy bien, pero no es así Esta casa es solo un pensamiento que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder un ruto más Aquí sin poder entender por qué tú no estás Estas tardes oscuras me asustan y no me hace bien Caminar en un sentido contrario a lo que es mi edad A veces creo oír que me necesitas Y alguna que otra vez siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora hoy regreses a mí No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Como este que implora hoy regreses a mí Como este que implora hoy regreses a mí Tengo ganas de mirarte en este momento Tengo ganas de mirarte en este momento Recordarte que eres tú la que me roba el sueño Triste eres y serás con la que quiero siempre amanecer Por lo que quiero siempre despertar Tú eres lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me amas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me hace suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Música 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 Me gusta escuchar cuando me amas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me hace suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Y es que con tu amor Toda la vida me quiero quedar Música 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 Tú sabes cuánto te quería Ya te lo demostré Me viste llorando Cuando terminamos Te diste la vuelta Y en ese momento te desconocí Como fui tan malo Como fui tan malo Todavía no entiendo Por qué te perdí Te juro mi vida Que me sorprendiste Con tu decisión Todo el tiempo juntos Creo que merecía Una explicación Música Ya no te busqué Pero te confieso Que no te olvides No te olvides Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso Si te veo Pero no quiere decir Que te deseo No te olvides Pero en el proceso estoy Ya no es importante Si no valoraste Lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes Más Después de ti ¿Quién? Música 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 No te olvides Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso Si te veo Pero no quiere decir Que te deseo No te olvides Pero en el proceso estoy Ya no es importante Si no valoraste Lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes Más Después de ti ¿Quién? Música 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 No era necesario Hablarme Hablarme tan bonito Que pa' darme un beso Tú cerraras Los ojitos Pa' que tantas promesas Si no ibas a cumplirlas Pa' que decirte amo Si no lo sentías No era necesario Que me acariciaras Con tanta ternura Que me ilusionaras Y después mandaras Todo a la basura Me hubieras avisado Que tendré tu cuerpo Pero no tus sentimientos Que no era buena idea Obsesionarme con tus besos Y así haberme entregado También por puro deseo Me hubieras avisado Que mi corazón Debía tomar ciertas medidas Y que no era correcto El sentir que te quería ¿Cómo fui a creerte Cada una de tus mentiras? Me hubieras avisado Antes de que me hicieras Esta herida Y si me hubieras avisado No me estaría doliendo El corazón Como me duele Ni me estaría tomando Este tequila Y esto es Edwin Luna Y la gran callosa De Monterrey No era necesario Que me acariciaras Con tanta ternura Que me ilusionaras Y después mandaras Todo a la basura Me hubieras avisado Que tendré tu cuerpo Pero no tus sentimientos Que no era buena idea Obsesionarme con tus besos Y así haberme entregado También por puro deseo Me hubieras avisado Que mi corazón Debía tomar ciertas medidas Y que no era correcto El sentir que te quería ¿Cómo fui a creerte De cada una de tus mentiras? Te hubieras avisado Antes de que me hicieras Esta herida Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Y te vas a quedar queriendo Chiquitita Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando Pues ya tengo no querer Que es sincero con mi amor Que es sincero con mi amor No me paga con dolor Y que claro Es mejor Que te ruegue quien te quiera No haré No haré Mi vida entera A un amor Que me atraño Me pagabas con engaño Y por eso me aburrido Con la misma Te pagué Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando Pues ya tengo no querer Que es sincero con mi amor No me paga con dolor Y que claro Es mejor Que te ruegue quien te quiera No haré Mi vida entera A un amor Que me atraño Me pagabas con engaño Y por eso me aburrido Con la misma Y por eso me aburrido Con la misma Te pagué Casi catorce años Sin ir a mi tierra Donde nací Ya todo ha cambiado Le ruego a mi Dios No se olviden de mi Se murió mi madre Y dice mi padre Que ya está muy viejo Y no quiere venir Y yo sin poder ir Y yo sin poder ir Y yo sin poder ir No han sentido miedo No han sentido miedo Aquel que no ha visto Una camioneta De migración O una deportación O una deportación De botitas Y sombrero Me miran Seguido Por el freeway Jardinero Cocinero Igual me la rifo Dirán Anyways Y aunque me miren Pa' abajo La cara Levanto Empinándome Un bote Como quieras Soy amigo Y también Mexicano Mexicano Hasta el tope Y con mucho cariño Separte Cali de 50 Corrido pa' toda la raza La vida No es fácil Y menos Acá lo que dicen No es cierto No más De acordarme Las miles De cruces Que viene El desierto Las noches Son tristes Pensando Y pensando En los que Se quedaron Si me pasa El tiempo Y en ver A mi viejo Y en ver A mi viejo Más que agradecido Estoy con mi Dios Por lo que me ha dado Les mando un saludo A todos mis primos Mis tíos Y hermanos Con los ojos Tristes Y paso Cansado Promete Juanito Que va a visitarlos Y poder abrazarlos Y poder abrazarlos De botitas Y sombreros Me miran Seguido Por el freeway Jardinero Cocinero Igual me la rifo Dirán Anyways Y aunque me miren Pa' abajo La cara Levanto Empinándome Un bote Como quieras Soy amigo Y también Mexicano Mexicano Hasta el tope Te lo pregunto Porque a mi me lo preguntan Y todavía no sé decir Una respuesta Guardo silencio Porque no quiero decir Una mentira Te fuimos Necesito definir Mi situación Estuve O no estuve Dentro de tu corazón Suspecho Que no fuimos Lo que todo el mundo cree Y fuimos Una historia Que a nadie Le contaré Te fuimos No me dejes Con la duda Por favor Prometo Que no voy a decir Que fuiste un error Que en dónde Le ponemos A las noches Que te di Que imagen Tengo que tener De ti Que fin Te lo pregunto Porque a mi me lo preguntan Y todavía no sé decir Una respuesta Guardo silencio Porque no quiero decir Una mentira Te fuimos Necesito definir Mi situación Estuve O no estuve Dentro de tu corazón Suspecho Que no fuimos Lo que todo el mundo cree Y fuimos Una historia Que a nadie Le contaré Te fuimos No me dejes Con la duda Por favor Prometo Que no voy a decir Que fuiste un error Que en dónde Le ponemos A las noches Que te di Que imagen Tengo que tener De ti Te fuimos Te fuimos Te fuimos Compárame, compárame en el corazón Y piensa, pero sin conveniencia amor Compárame, en momentos de soledad Pregúntate, quién te ha querido más Compárame, en tus noches de pasión Él te hace el sexo y yo te hacía el amor Compárame, y no vayas a llorar Tan solo ves que no me has dejado de amar Si el problema no es que sea prohibido y que nos guste El problema, el problema es cuando se hace vicio Y aunque tenga que esconderte en la oscuridad del mundo Yo te quiero Todavía te quiero Música Compárame, cuando no se escuche esta voz Y mira, en dónde está tu corazón Compárame, en momentos de soledad Pregúntate, quién te ha querido más Compárame, en tus noches de pasión Él te hace el sexo y yo te hacía el amor Compárame, en tus noches de pasión Él te hace el sexo y yo te hacía el amor Compárame, en tus noches de pasión Él te hace el sexo y yo te hacía el amor Compárame, en tus noches de pasión Compárame, en tus noches de pasión Y no vayas a llorar Tan solo ves que no me has dejado de amar Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y algunos cartones me cubrían el frío. Quedé bien drogado debajo de un puente. Pero algo muy raro pasó de repente. Un compadre negro me tocó a la frente. Dijo, soy el diablo. Espante a la muerte. Y es la tracalosa de Monterrey. No podía creer lo que estaba escuchando. Pensé que tal vez estaba alucinando. Cerraba los ojos, lo seguía mirando. Cuando iba a pararme, me tomó del brazo. Me dijo, no temas, yo vengo a ayudarte. Y una mejor vida voy a regalarte. Hoy vas a tener lo que siempre soñaste. A cambio de tu alma voy a padrinarte. Si quieren saber en qué paro la historia. Ay, marquen al iPhone, se las cuento todas. Aquí ando en Las Vegas con unas plebonas. Manejo un Ferrari. Si quieren saber en qué paro la historia. Ay, marquen al iPhone, se las cuento todas. Aquí ando en Las Vegas con unas plebonas. Manejo un Ferrari. Y visto a la moda. Y por eso búsquese un buen padrino. Pa' que no ande batallando, compa. ¡Ah! ¡No, no, no! Pa' que no ande batallando. Pa' que no ande batallando, compa. Pa' que no a la historia. Pa' que no ande batallando. Pa' que no orätte collector, compa. No, 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 no. Subien pa' que no apoye, compa. No, 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 no. I botellaacon. No, 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 no. Me pa' que no peace con muchas suk Monopiakaliético. Memo, escúchame, te estoy hablando, no me da la espalda ¿Sabes qué? Ya estoy cansado de tus reclamos Pues si ese es el problema, me voy Pues vete, tarde se te está haciendo para que te vayas ¿Estás segura de qué estás diciendo? Claro, aquí no pasa nada si te vas Te dirán que soy feliz desde que tú Te largaste de mi vida y no volviste Te dirán que festejé cuando te fuiste Y te van a asegurar que me perdiste Te dirán que mi sonrisa es natural Te dirán que no me siento nada mal Te dirán entre comillas la verdad Jurarán que me largue de la ciudad Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos te lo juro no sonrío Te dirán lo que parece pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría a todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero tu llamada Adictiva Adictiva Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos te lo juro no sonrío Te dirán lo que parece pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría a todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero tu llegada ¡Vámonos! 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 ¡Ah, sí! ¡Pero ándale! ¡Pero ándale! ¡Ay, te decía, niño! Aquí, por ejemplo ¡Pero ándale! Música Yo no quisiera que pensaras que aprovecho nuestra historia Para escribir una canción y de lo triste hacer victoria Pues si canto simplemente es para desahogar la herida Tampoco quiero que imagines que fue fácil despedirme Los recuerdos se montonan y me dejan cicatrices En el corazón se siente como si fueran espinas Ya no es justo que te quedes, es mejor que te despidas Te quite la soledad, pero no te doy compañía Tu mereces algo más y en el fondo se que sabes que no te lo puedo dar Afuera está lloviendo y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada está muy bien o está muy mal Yo lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo Con mis besos Me duele cuando escucho como se te está partiendo el corazón Hoy daría cualquier cosa por cambiar la situación Por poder mandar en mí y controlar esto que siento Que llevo adentro Pero no puedo Aunque lo intento Afuera está lloviendo y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada está muy bien o está muy mal Yo lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo Con mis besos Me duele cuando escucho como se te está partiendo el corazón Hoy daría cualquier cosa por cambiar la situación Por poder mandar en mí y controlar esto que siento Que llevo adentro Pero no puedo Aunque lo intento Yo no quisiera que pensaras que aprovecho nuestra historia Para escribir una canción Y de lo triste hacer victoria Pues si canto simplemente es para desahogar Un saludo a todos los campas que les gustan las mujeres casadas Por una mujer casada me dicen que de morir Mentiras no me hacen nada Si ella me quiere seguir Para borrarle el intento Yo me la voy a llevar A pasar la temporada Luego se las vuelvo a traer Vente negra con sentida Re celos no te engañar Si yo he de perder la vida Dispuesto Dios lo tendrá La suerte a los dos nos toca Tú estás solo en mi querer Tu marido ya no sopla Tú vas a ser mi mujer El cuervo con tantas plumas no se pudo mantener Y yo que ni plumas tengo Tengo querida y mujer Por una mujer casada me dicen que de morir Mentiras no me hacen nada Si ella me quiere seguir Ven que uno tenía chalito Le tocó la mala suerte Cuentan que de muchachito Le encantaba tronar cuetes Que al poco tiempo no eran de juguete La capital no dormía Si andaba el breve despierto Si no chaná te traía Que Arturo buen elemento Salió igualito Salió igualito, igualito que el viejo Al estilo de aquel hombre Sentado en una hielera Cuando lo traes en la sangre ¿Cuál es la opción que te queda? Dale hasta que tope y sea lo que Dios quiera Claves, radios y frecuencias Eran parte de mis días Me atuve a las consecuencias Sabe a dónde me metía Siento vivir muy recio la vida La tierra comió algo bueno A ver si no le hago daño La última yo se las cuento No respondieron mis brazos Y caí a la tierra donde al fin descanso Todo lo que diga sobra Al fin ya estoy en la banca Ojalá sirva mi historia Y que agarre el rollo La raza No hay nada como la familia y la casa No hay nada como la familia y la casa No hay nada como la familia y la casa Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas toditas tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaba Te casi sirvió rogarte para que te quedaras Mi error fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía Y te juro que me vas a extrañar Jamás supiste valorarme Jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía Y nadie sabrá Vamos bien, seguimos. ¡Suscríbete al canal! 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 Siempre te ignoré ¡Suscríbete al canal! 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 Para después abandonarme en este infierno Supiste hacerme más Y me diste directo en mi lado izquierdo Te felicito pues tu plan salió perfecto De haberte amado no sabes cuánto me arrepiento Yo no tuve la culpa dile que ni en cuenta en la vida te hacía Por culpa del destino la casualidad por junto a aquel día Él no llegó a la cita que le regalaste como tantas veces Y que te enamoraste de mi aquella tarde solo le parece Yo no tuve la culpa tu me preguntaste solamente la hora Son las seis con catorce contesté sonriéndole a aquella señora Y desde aquel instante tu fuiste la dueña de toda mi vida Y ahora es inconstante quiere que te deje son y me lo pida Porque sin ti mi vida ya no es nada Es como un mar sin agua un cielo sin estrella Tu le pones el gusto es como ser el vino yo ser la botella Porque sin ti mi paso es inseguro Y no tendría sentido seguir caminando Y si a él no le parece Y si a él no le parece Pues no importa poco yo te sigo amando No necesites flores para conquistarte menos el dinero Yo te gané a la buena con un par de besos tiernos y sinceros Aunque sin tu permiso yo sé que en el fondo no te disgustaron Y para su desgracia sin pensarlo los dos nos enamoramos Porque sin ti mi vida ya no es nada Es como un mar sin agua un cielo sin estrella Tu le pones el gusto es como ser el vino yo ser la botella Porque sin ti mi paso es inseguro Y no tendría sentido seguir caminando Y si a él no le parece Y si a él no le parece Pues no importa poco yo te sigo amando Y ahora sin ti mi vida ya no es nada Es como un mar sin agua un cielo sin estrella Tu le pones el gusto es como ser el vino yo ser la botella Porque sin ti mi paso es inseguro Y no tendría sentido seguir caminando Y si a él no le parece Y si a él no le parece Pues no importa poco yo te sigo amando